DIPROVE inició de oficio las investigaciones sobre el vehículo que fue encontrado sin los neumáticos e incendiado por la zona del Plan 3000. Presumen que el hecho fue producto de una venganza. Tenemos la información de que ese vehículo que ha sido robado estaría por el Plan 3000 por la avenida Arroyito, en el cual encontramos el vehículo ya calcinado. Es por eso que DIPROVE ya está realizando las investigaciones de manera de... está abierto un caso de oficio, ya que todavía los familiares o personas que viven con él, su esposa o hermano no se han acercado a esta dependencia, pero nosotros ya hemos iniciado las investigaciones. Han sacado las cuatro llantas y se lo han llevado y les decían que han quemado el vehículo. Entonces nosotros tenemos que ir confirmando estas hipótesis que vamos haciendo en el proceso de investigación. Puede ser por muchas cosas, venganza, tal vez algún tipo de... han tenido algún tipo de entredichos. Por eso son solamente hipótesis que lo vamos a confirmar a través de la investigación. Como ustedes ven, está en unos ladrillos sostenidos. Lo han desmantelado y a mi manera de verlo han sacado las cuatro llantas y lo han hecho un desmantelo y lo han incendiado en la movilidad. Lo han prendido juego y directamente se ha empezado a arder la movilidad. Entre tanto, el supuesto dueño, quien fue víctima de atraco por inmediaciones de la avenida Radial 26, aún se recupera de sus lesiones en el hospital francés. Él presenta dos heridas punzocortantes en el cuerpo. Estas personas lo atacan con arma blanca, lesionan a la altura del abdomen. Una vez que se lo llevan en el vehículo, esta persona es auxiliada por algunas personas que viven por ahí, los vivientes. Llaman a Radio Patrulla 110 y Radio Patrulla 110 lo auxilia, lo lleva hasta su domicilio. Desde su domicilio lo llevan hasta el hospital francés, donde actualmente se encuentra esta persona. Está en terapia intensiva, justamente por eso sus familiares no han venido a sentar las denuncias. Lo que nos comunican, están viendo el tipo de sangre, conseguir sangre, conseguir medicamentos para que los médicos lo operen. ¿Hay órganos vitales que fueron dañados? Sí, nos indican de que es los intestinos los que han sido dañados, entonces están en ese tema los médicos. Los investigadores aún continúan trabajando en procura de esclarecer este caso.